Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos otra vez. Soy Raúl Sánchez, cirujano cardíaco infantil del Hospital de la Paz de Madrid. Y dentro de esta experiencia piloto en el que os cuento un poquito cuáles son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, hoy os voy a hablar de economía y os voy a decir cuánto valen nuestros procedimientos. Para que os hagáis una idea, la cirugía más sencilla que nosotros hacemos de circulación extracorpórea, de reparación de una cardiopatía congénita, está en torno a los 150.200.000 euros. Los estadounidenses, que lo tienen todo muy medido desde el punto de vista económico, nos dicen que un trasplante cardíaco está en torno a los 300.000 euros. ¿Y por qué quiero traer esto? Pues quiero traer esto para defender y porque me siento orgulloso de este sistema público sanitario al que pertenezco, donde es igual la condición ideológica, económica, familiar, incluso me atrevería decir territorial que pertenezca a nosotros. El trato que tenemos que dar es por igual y los recursos que empleamos son los mejores. Y con esto quiero hacer una defensa pública de la sanidad, de esta sanidad de nuestro país, que es una sanidad transversal, igualitaria, y que sigamos cuidándola, sigamos defendiéndola y pedirle también que tengamos un uso responsable de los recursos que tenemos, que también son limitados. Bueno, pues desde aquí un saludo muy fuerte a todos, feliz fin de semana y hasta la próxima.